Este 15 de septiembre es un buen día para que agregues diversión a las fiestas de la independencia con mucha intensidad. Por eso te recomendamos un viaje a Quetzaltenango y disfrutes las opciones que ofrece la ciudad. La zona 1 te espera para dar una vuelta mientras aprecias la arquitectura del centro histórico, no olvides el pasaje Enríquez, por la noche es espectacular. O si lo prefieres, las aguas termales están a tan solo 10 kilómetros de la ciudad para que te relajes de la rutina cotidiana. Finalmente aborda el tranvía de los altos para que conozcas la historia chiva y compra las inigualables checas y chocolate. Que la pases de maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!